La histórica confitería del Molino, ubicada en plena avenida Rivadavia y Callado, reabrió sus puertas al público en plenas vacaciones de invierno. Recordemos que pueden hacerlo para acceder a la visita con inscripción previa. Dura 40 minutos aproximadamente el recorrido para poder ver los avances en su restauración. En el mes aniversario, la confitería del Molino reabrió nuevamente sus puertas, con turnos programados y con el acompañamiento musical, el público recorrió los salones, la planta baja y los recuerdos del Molino. Sí, la verdad que es una joya, qué suerte que se haya recuperado porque es el patrimonio de todos. La verdad que está hermoso, un lujo. ¿Usted ya conocía el edificio? Había venido hace muchos, muchos años. Recuerdo las masitas, eran inolvidables. La verdad que siempre la vi de afuera y estaba muy triste por ver cómo estaba porque es muy difícil que se arreglen cosas patrimoniales del país y esto lo considero como un patrimonio histórico y es muy lindo cuando restauran todo lo que es patrimonio histórico porque es la historia nuestra, la historia argentina y tiene que cuidarse. Estamos mostrando por primera vez algunos objetos que son parte de la recuperación arqueológica que estamos haciendo en el edificio desde hace casi tres años. Estamos viendo, por ejemplo, envases de productos que se comercializaban en el Molino, elementos de equipamiento de los distintos departamentos para la renta, pero básicamente ya llevamos relevados e inventariados cerca de 17.000 objetos arqueológicos, algunos propios de haber hecho excavaciones en el edificio o recuperaciones que se van dando cuando uno comienza a hacer obra y comienza a mover los restos que había en el edificio. Este tamizado de estos restos permite ordenarlos, catalogarlos y de alguna forma ir conformando la historia del siglo XX en nuestro país. El Molino se inauguró en el año 1917, cerró sus puertas en el año 1997. En el 2014 se aprobó la ley para recuperar este edificio del Molino y se espera a partir de esta reapertura no sólo que sea una confitería, sino también un centro cultural en la Ciudad de Buenos Aires.